Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Después de cinco años, ha llegado a su final el juicio de la onza, donde perdió la vida el catedrático universitario Junior Ramírez. Desde el día del fallecimiento han pasado muchas cosas. Medidas de cohesión, la familia se retiró, muchas cosas que han pasado. Pero ayer, en eso de la una de la mañana, el juicio llegó a su final. Condenando a alguno y dejando a otro en libertad. Este juicio ha dejado mucha duda. La Procuradora Junta ha tronado en el día de hoy diciendo una verdad. Que en los tribunales buscan la forma de dejar fuera de las obligaciones aquello que han comprometido su libertad. Esta jurisprudencia que se ha tomado en el día de ayer va a servir para que muchos funcionarios hagan y deshagan y busquen en los tribunales su salvación. Todo el pueblo debe estar indignado con esta decisión que desde hace mucho nosotros hemos venido planteando. que no importa que el ministerio público independiente impute a gente, lleven la prueba, recoleten todo lo del juicio y al final encuentren jueces que sean complacientes. Hay que revisar el sistema judicial para que la base de la convivencia sea la implementación de justicia. En cualquier país que no hay justicia las cosas no andan bien. Porque la gente van a hacer las cosas y van a buscar en justicia su salvación. Y este juicio lamentable ha llegado a su final y yo estoy seguro que ni la familia ni el pueblo está conforme con esta decisión. No sé qué va a seguir. Si el ministerio público va a apelar la decisión porque se puede decir que ha sido una burla al pueblo dominicano buscar esta salida a un juicio que la gente esperaba que se hiciera justicia. En la ONSA no pasó nada. En la ONSA nadie tuvo que ver con nada según establece el tribunal. Y esto da que decir. Vamos a esperar a ver cuál va a ser el procedimiento a seguir. Pero de que la gente no está conforme con el juicio no lo está. Y eso es peligroso. Porque cuando la gente no confía en el sistema de justicia a veces hace justicia por su propia mano. No le recomendamos a nadie hacer justicia por su propia mano. Hay que seguir luchando por arreglar el sistema de justicia. Hay que seguir peleando en los tribunales los derechos ciudadanos. Hay que seguir apoyando al ministerio público. Porque este juicio puede ser una forma de desacreditar el trabajo del ministerio público. Aunque es un juicio que venía desde el gobierno pasado. Porque hay mucha gente que tienen que ver con la justicia. que se estarán riendo con la última muela de atrás. Porque piensa que va a pasar lo mismo con él. Hay muchos rumores de que hay acuerdos secretos. Y cualquiera que ose por hacer acuerdos a favor de la impunidad. El pueblo en la urna se lo va a cobrar. Ya el pueblo está despertando. Si usted ve las redes sociales. Hoy hay una desconformidad general por esta decisión. Si usted ve las redes sociales. Hay gente que han hablado duro sobre esta decisión. De su desconformidad. Hay gente que no están conformes con esta decisión. Y esto tendrá que ser tomado en cuenta. La procuradora, la fiscal adjunto y Camacho están haciendo un trabajo excelente. Pero los jueces están caminando por otro camino. Hay dos trenes montados. Un tren que busca la verdad. Y un tren complaciente que lleva los pasajeros de gratis. Esperamos que va a pasar. Y la gente no está conforme con esto. No. No.